Sí, mi nombre es Manuel Tenezaca, como mi padre se llama Manuel Tenezaca. Él cumplió el 10 de este mes, cumplió los 100 años. Entonces estamos pasando una misita de mi finada madre que murió también hace un mes. Ahí tiene la fotita de mi padre. Entonces pues dándole gracias a Dios que nos ha acompañado muchos años. Y toda la familia, los que estamos aquí, estamos acompañándola aquí en la misita. Y vamos a ir a hacer un pequeño homenaje de cumplimiento a los 100 años de mi padre. Estamos aquí con unos hermanos, nietos, bisnietos y todos los que estamos presentes aquí en el grupito. Bueno, nietos prácticamente no sé decir exactamente. Lo que puedo decir es tataranietos, son tres tataranietos que prácticamente estamos orgullosos de mi padre, de mi madre. Que en paz descanse. Gracias a ellos estamos aquí vivos nosotros, reunidos la familia. Él siempre ha vivido aquí en Girón. Nosotros hemos ausentado al extranjero, hemos estado por allá, pero en estos momentos estamos acompañándole aquí siempre a mi padre. Tenemos pues siempre juntos ellos.